La Universidad de la Comunicación ha creado un gran equipo de trabajo para formar el crew del programa al otro lado del roble. Una producción de la UC para el nuevo canal de televisión Green TV, que será transmitido por Cablevisión y Total Play. Este proyecto tiene por objetivo servir como prácticas profesionales donde trabajarán en conjunto alumnos, exalumnos, profesores y administrativos. Espero próximamente la transmisión de nuestro primer programa. Vive tu universidad. Vive de tus ideas. Vive de tus ideas.